Y esto es Pa' que lo doces con amor y paz Ya viene la Navidad, ya se acerca el Año Nuevo Ya viene la Navidad, ya se acerca el Año Nuevo También llega el 24 con muchos juguetes nuevos También llega el 24 con muchos juguetes nuevos El niño Jesús tendrá el más bello nacimiento El niño Jesús tendrá el más bello nacimiento Al fin de la humanidad, se alegre a la que yo siento Al fin de la humanidad, se alegre a la que yo siento Y esta salida frío a ti, deseándote feliz Navidad Que viva, viva Navidad Y que viva el 24 Que viva, viva el Año Nuevo Es la fecha que esperamos Que viva, viva Navidad Y que viva el 24 Que viva, viva el Año Nuevo Es la fecha que esperamos Cuando llega Navidad, el mundo se ve contento Cuando llega Navidad, el mundo se ve contento Es la pura realidad, esa canta y sentimiento Es la pura realidad, esa canta y sentimiento Me dan ganas de llorar Cuando termina diciembre Me dan ganas de llorar Cuando termina diciembre Si pudiera perdurar Esa fecha para siempre Si pudiera perdurar Esa fecha para siempre Que viva, viva Navidad Y que viva el 24 Que viva, viva el Año Nuevo Es la fecha que esperamos Que viva, viva Navidad Y que viva el 24 Que viva, viva el Año Nuevo Es la fecha que esperamos Que viva, viva el Año Nuevo Que viva, viva el Año Nuevo Esta noche te derroche Esperando al niño Dios Que viva, viva la Navidad Y que viva el 24 Habrá risa, canto y llanto Que el Año Viejo se va Que viva ¡Felicioso! 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 ¡Gracias!